de Puente Alto para dar una pequeña vuelta y mostrar cómo están las calles de Puente Alto para que ustedes puedan ver. Aquí estoy con una nueva tecnología que es StreamYard viendo cómo podemos llegar a mostrar todo lo que es nuestra bella comuna. En este momento no hay tanta gente, no hay gran cantidad de gente excepto en algunas zonas que están como estos buses de apoyo del Banco Estado donde hay un buen número de personas en este momento esperando hacer sus distintos trámites. Por ejemplo, este bus que voy a mostrar pueden sacar su tarjeta root, pueden sacar algunas claves, renovar la tarjeta si se les ha perdido. Como no encuentro aquí la opción de girar, voy a tener que hacer un paneo. Aquí como podemos ver está todo uno de los buses, las cuales están haciendo varios trámites que la gente va necesitando en este momento. ¿Y van a mirar? Sí. Ya, ese es un bus que recuerda que está ahí en vivo por la señal Facebook Live y también por el aire. Sí. Entonces hay que usar los dos medios para la gente que nos está escuchando. ¿Ese bus está ubicado en qué parte y en qué consiste? Disculpe, disculpe, que se me olvida siempre estando en barreras de streaming en general. Pero bueno, nos encontramos aquí en un costado de la Plaza Puente Alto, al lado de la campana musical donde se hacían los conciertos de música, en el costado sur de la Plaza Puente Alto, al frente de la tienda BTR y más o menos como referencia a la salida del Metro Puente Alto. Ya, ¿y qué es lo que hay ahí? De la Plaza Puente Alto. ¿Ah? Ahí hay un bus, exacto, es un bus de dos pisos, exacto, un bus de dos pisos que cuenta con toda la asistencia para poder sacar su tarjeta root, para poder renovar si se le bloqueó, para poder renovar si se le perdió o lamentablemente haya sido perdida, como también entregas de claves telefónicas, entregas de claves de tarjeta y de internet. Dentro de lo que cuenta root, también puedes hacer la apertura de la cuenta root, también puedes hacer la reemisión de la tarjeta, como te decía, si se te ha robado o algo parecido. Mira, amigo, dentro de esto que estuve recorriendo aquí en Plaza Puente Alto, hay algo importante que destacar. Por favor, usen sus mascarillas. Me ha tocado ver mucha gente andando sin mascarilla. Amigos, el mayor peligro es que ustedes anden sin su mascarilla y no los quiero ver después entubados y con respiradores. Así que, por favor, usen su mascarilla porque esto no es cuento, es un tema muy importante. De hecho, tu mamá trabaja en el área de la salud y es muy importante. Tú estabas hablando de un bajo. Exacto, tu mamá trabaja en el área de la salud. Soy técnico veterinario, además, y a pesar que dicen que veo un veterinario, nosotros conocemos la familia de los coronavirus mucho antes de lo que era normal, ya que hay varios tipos de coronavirus que atacan al animal. No atacan a la persona, pero sí atacan al animal. Entonces, los métodos de cuidado son muy parecidos y han sido muy parecidos acá en Puente Alto. Ahora, ¿dónde te dirige Iván Videla? Ahora, voy en dirección por la calle Concha y Toro y voy en dirección hacia la gobernación. ¿Cuéntanos, hay mucha gente en las calles o hay poca gente en relación a otros días? El pulso de la gente es mucho menor que las otras en esta hora, es mucho menor. He oído comentarios, sí, que la cantidad de gente es mucho mayor en las mañanas, pero igual encontramos en algunos lados filas como, por ejemplo, para hacer algunos trámites, algunas compras, por ejemplo, para ir a comprar pan en empresas como San Camilo, para ir al BCI, a la otra sede de Banco Estado, que está acá al lado del BCI, tenemos una fila medianamente larga. Por si acaso hay algunas carnicerías que se encuentran en este momento cerradas, como se encuentran cerradas. Algunos locales se han cambiado de lado y hay hartos locales que he encontrado que están cerrados. ¿Cómo cuáles? Locales habituales que nosotros comprábamos y estaban cerrados. Por ejemplo, el hipercasa está cerrado, el maestro en carne, el carnicero, también se encuentra cerrado, por si alguna persona quiera ir y no se vaya a pillar con la sorpresa que esté encerrado esta área. Ahora, como les digo, voy en camino a la gobernación, donde se suele muchas veces haber gente que va a sacar el carnet de identidad. Recuerden que están dando horas en la mañana para sacar el carnet de identidad, que hay que hacer una hora cercana a las ocho de la mañana, cuando empiezan a entregar números, ocho a nueve de la mañana. Y después, ya finalizado esto, se terminan los números y ya... Pero encontramos en este momento todavía gente en la fila esperando algunos trámites para el registro civil o cosas así. Correcto. Muchas gracias, Iván Videla, por tu gentileza y amabilidad. Estar conectado y... Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Saludos a todos los auditores de la radio Puente Alto. Y bueno, aquí cerrando, dentro del frente de la gobernación, tenemos una fila todavía activa de unas dos, tres personas más o menos en el sector del registro civil. Correcto. La hora para el registro civil se saca por internet, dice la Anne-Marie Cabrolier. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Ya, eso es lo que está informando Ana María. Gracias, Ana María. Ya, mijo, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.